hola chicos cómo están buenos días y también les quería compartir una palabra está en hebreos 12 11 y dice así no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser a quien le gusta que le corrijan algo a nadie es molesto no nos llevamos bien con las correcciones porque tocan una fibra muy íntima en nuestras vidas afecta mucho nuestro orgullo porque nadie nos va a decir cómo tomar decisiones a nosotros porque las sabemos todos uno tiene que aprender a tomar los consejos de los demás porque como dice la palabra el que ama corrige y muchas veces nosotros necesitamos esa corrección necesitamos que alguien nos diga por dónde ir y eso nos ayuda a crecer vamos a ponerle un ejemplo una persona que viene caminando llena de tierra y de barro y te dice no vayas por ahí porque hay un pozo es obvio que ya pasó por esa situación uno tiene que aprender a hacerle caso a esas cosas más un papá más una mamá alguien que te está corrigiendo porque realmente quiere que vos no cometas los mismos errores que cometieron ellos que tuvieron que sufrir un montón de cosas que están tratando de hacer es ayudarnos a ser mejores personas entonces muchachos sepamos aceptar una corrección a tiempo antes de que metamos la pata sepamos que todas las palabras que vienen de dios y que a veces son correcciones duelen pero nos ayudan a crecer por eso cuando sientas que el señor te está dando una palabra fuerte una corrección a tiempo evita muchísimos problemas nada más un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau ahí está el perro que no me dejó grabar todo el vídeo ladrando y está el otro perro que jugó botona chau 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 ch